¡Ooooh! ¡Eso me caiga! Es más, porque aquí la elegancia no tiene límites y corre por nuestra cuenta. Así que trae tu billete. ¡Los esperamos! ¿Qué? ¡Tenían que meterse! Yo te lo dije, queríamos ayudarlos haciendo un video elegante. ¿Elegante? ¿Elegante? ¿Ustedes qué saben de elegancia? A mí son como se comportan unos salvajes que no saben medir las consecuencias de sus actos. ¡Siema! ¡Siema! ¡No, lleven tú a mí! ¡Eso me caiga! ¡Sacrude! 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 ¡No! ¿Por qué me pegan? ¡Esperen, esperen! ¿Por qué me pegan? ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡No!